Oye Mariana, date prisa con mi avena, muero de hambre. Más vale que esté grumosa, sabes que detesto la avena disuelta. No hay problema Victoria, estará tan grumosa como te gusta. ¿Por qué tardas tanto con mi avena? Bueno, ¿dónde está mi maldita avena grumosa? Pues es así como me sea bueno que disfrute su avena me voy a ver mi televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El gran señor! ¡El gran señor! Estoy empapado, vaya que hace calor aquí. Otro miembro del rebaño disfrazado, cuidado con lo que dices. Hijo mío te he traído hoy hasta aquí, para mostrarte las virtudes del cuidado en el prado. Como ves hijo, el prado refleja nuestras vidas, y no tendrás una vida feliz, si no lo podas, y lo hago más, y es por eso que voy a darte una segunda oportunidad. Amiga Marianita bonita, he vuelto. Victoria y Mariana, hay mucho que hacer, detener esa lengua hija mía. Quiero deshacer ahora de mis bienes terrenos más apreciados, mi colección de tu pez postizos. A la mañana siguiente. Oye tengo que quitarte un peso de encima, los últimos 20 días te he estado robándote dinero de tu alcancía de cochinito. Ojalá puedas perdonar a Mariana y a mi hermano Víctor, toma este millón de pesos hasta el último centavo. Un millón de pesos, tengo mucho para gastar. Víctor y Mariana podrán tener su inscripción de la preparatoria en los últimos días. Semanas después. Adelante, continúen con sus vidas torcidas, pero les advierto que lo lamentarán. ¡Sos días! ¡Sos días! ¡Sos días! ¡Puata el correctly! ¡Sos días! ¿Puata el cálculo?? ¿Puata... De nuevo a las andadas. Vas a dejar que tu amiga se ahogue, o vas a hacer lo que es correcto. En recompensa podrán pasar los próximos 50 meses junto a tu tarada amiga, no podemos olvidar los bienes terrenos, voy a confiscar y usar como evidencia. ¿Qué tal Mariana bonita? Nos la pasamos muy bien ahí, adiós chicos, vamos despídete. Pero, ¿a dónde iremos las despedidas son tristes? ¿Cuál dónde? El programa terminó, hasta el próximo. ¿El próximo cuándo será eso? Muy pronto no te preocupes, puedes comerte esto. Órale Mariana te ves muy diferente así, eres como un adiós. Victoria no soy Mariana, yo soy así la que me llevo con la niña ardilla. Creo que yo me convertiré en la niña ardilla. Listo ya está, ya estaremos creando un nuevo reboot de la serie. Estos dos amigos se han convertido en dos nuevas amigas amas de casa, esta historia terminó. Bueno, eso es todo amigos. Nos vemos a... Oye no trates de copiar a alguien, creo que... Una estrella cartoon se encarga de sexto. No cometer un plagio copia descarada de un cierre de serie o caricatura. Estas tres ya pueden irse a casa. ¡Eso es todo amigos! ¡Eso es todo amigos!